Hasta antes de la pandemia, el señor José Librado se dedicaba a la venta de diversos productos en fiestas. Al prohibirse estas, su principal fuente de ingresos se vio severamente afectado, provocando que él, junto con su familia, ya no pudieran sostener la renta de un hogar, así como el pago de servicios. En entrevista para Canal 6, mencionó que esto lo orilló a vivir en el predio Las Palmeras, un asentamiento irregular ubicado en Mérida, Yucatán. Por lo que también dijo, han buscado con las autoridades correspondientes la dotación de diversos apoyos, así como la regularización. Era un fiestero que andaba en las fiestas en todos lados, pero como se suspirió todas las fiestas y todo, tuvimos que venir acá en Mérida para buscar cómo vivir una vía. Y pues estamos rentando un localcito acá para trabajar, pero pues por la renta, pues no nos alcanza para todo. Y pues nos orillamos a llegar a ir en pedazos, por favor, conmigo. Sin empleo, sin seguridad social, luz eléctrica, agua potable, pavimento o algún apoyo del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, así como el estatal que encabeza Mauricio Vila Dosal, es como también viven poco más de 200 familias que habitan en este predio, así como un contiguo llamado La Fuente. Pues llegamos a este predio por lo mismo de la pandemia, que pues no hay trabajo, no hay para pagar renta, a veces no hay para los alimentos. Entonces tuvimos la necesidad de venir a invadir lo que es este predio. Entonces, pero no queremos que nos lo regalen tampoco, sino queremos pues pagarlo poco a poco, hacer las cosas en orden. A decir de las familias, lo que buscan es que el gobierno los voltee a ver y les dé certeza jurídica, toda vez que es su derecho constitucional. Y denunciaron que solo los buscan en tiempos de elecciones. La verdad, pues que nos gustaría que hicieran bien el trabajo, que nos puedan apoyar igual. No solo por las votaciones nos buscaron, si ya ganaron pues ahorita también nos tienen que apoyar. Nosotros, como le digo, no tenemos para una renta o algo así. Nos obligó a hacer esto y ellos que nos apoyen ahora. El problema de vivienda en México y sobre todo en Yucatán es constante. A pesar de ser un derecho constitucional, poco se ha hecho para remediar esta situación. Datos oficiales señalan que 120.394 familias yucatecas viven en el rezago habitacional, siendo Mérida la que encabeza las cifras con 19.621, situación que se agravó durante la pandemia por COVID-19. Aunado a esto, aquel gobierno de México que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, eliminó el apoyo a la vivienda fundamental tras el paso de las tormentas tropicales y donde los hogares de las familias ya no aguantan una tormenta más. Desde Mérida, Yucatán, reportó para Canal 6, Marlene Romero.